Si ustedes están trabajando en pro del dinero y es importante tener conciencia y tener claro en qué momento de mi vida realmente tengo libertad financiera. Si tú trabajas, si tú eres empleado o si definitivamente eres una persona que trabaja desde casa, no tienes libertad porque definitivamente el tiempo juega a tu contra. Si tú no trabajas, no te pagan y eso no es libertad. Libertad es cuando el dinero trabaja para ti. Para que podamos entender cómo construimos esa libertad financiera, cómo la consigo. La consigo entendiendo que el dinero trabaja para mí. ¿Y cuándo trabaja para mí? Cuando soy un empresario que construí una empresa, que funciona en pro de mí, que no depende de mi tiempo o cuando me convertí en inversionista. Entonces, en estos dos escenarios somos libres financieramente. Y esto es un punto que realmente toca muchísimo mi corazón porque, como ustedes saben, hace más de 11 años que soy inversionista de la Bolsa de Nueva York y soy la segunda generación de mujeres inversionistas de mi familia. Así que el crecer con las inversiones y el poder ver realmente lo que las inversiones generan en la vida de una familia, sí me transformó. Y como siempre digo, invertir sí transforma. Y una de las cosas que realmente me encanta es que a través de ellas podemos generar esta libertad financiera donde el dinero trabaja para mí. Y entonces todo el paradigma cambia. Ya no tienes que estar en un puesto de trabajo, ya no tienes que estar en un horario de trabajo, sino que todas las cosas empiezan a transformarse y empiezas tú a entender la abundancia de otro punto de vista también.